En este vídeo podrás ver cómo quedan estos esmaltes de Nicole Dyer. Vamos a empezar probando el tono ND506. Puedes verlo cómo queda con una capa y también con dos. Seguimos con el tono ND507. Es el turno del tono ND508. Seguimos con el tono ND507. Ahora probaremos el ND509. ¡Gracias! Y por último probaremos este bonito tono ND510. El resultado de todos es metálico muy brillante. ¿Cuál de todos es tu favorito? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima manicura. Mua!